¡Gracias por ver el video! Para poder hacer una colmena aquí en la base y tener miel siempre Las colmenas suelen estar en unos árboles grandes secos que hay cerca del río Así es que vamos a seguir el río y a ver si tenemos suerte y encontramos una colmena Coger la miel es fácil porque le tiras una piedra, una flecha o cualquier cosa Tiras la colmena al suelo y coges la miel Pero si quieres coger la abeja reina para tener una colmena en la base Pues te hace falta coger la abeja reina Que para poderla coger necesitas acercarte a la colmena con una antorcha encendida Vamos a ir un poquito despacio por esta zona Que suele haber un jaguar por aquí Río que susto me ha dado por suerte con las flechas se matan bastante fácil este tipo de animales vale, seguimos con nuestro objetivo que es encontrar una colmena con las flechas bien, hemos tenido suerte, aquí tenemos una colmena la manera para poder coger la miel y la abeja reina es con una antorcha encendida vamos a hacer un fuego rápido antes de que se ponga a llover para encender nuestra antorcha recomiendo que si queréis hacer esto vayáis a buscar la colmena en época que no haya mucha lluvia porque si no es complicado ahora mismo está lloviendo tenemos que esperar un poquito a que par de llover para poderlo hacer lo que ha dejado de llover o lo parece o lo parece si es que vamos a encender rápido el fuego no 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 encendemos nuestra antorcha y así es la manera de poder coger la abeja reina y la miel vale, perfecto, tenemos la abeja reina y la miel apagar esto aquí tenemos la miel y la abeja reina aquí está perfecto esperamos que se haga esta carne a ver como estamos bueno, no estamos muy mal pero y nos vamos a la base haremos la colmena y pondremos la abeja reina nos vamos de hora vale una raya vale y esto ya está y esto ya está y esto ya está y si esto se puede destruir así pero si pero si bueno, vamos para la base bueno, mis queridos amigos ya estamos aquí en nuestra base vamos a mirar de hacer la colmena rápido para que no se haga muy largo el vídeo ponemos la abeja reina y ya tendremos miel aquí ya tengo una el que he cogido que lo puedes comer y son 25 de carbohidratos a 10 de cordura a 10 de cordura o más 10 bueno cuando coges la colmena ya aprenden la receta de la colmena para poderla hacer acá aquí está vale está más larga bueno ahí tenemos nuestra colmena hecha ahora con el botón derecho añadir y ya tenemos aquí la abeja reina puesta y en cuestión de un poco tiempo ya habrá abejas por aquí ya tenemos aquí ya tenemos aquí algunas abejas y recordad que para poder coger la miel tenéis que llevar una antorcha encendida está aquí este vídeo adiós mis queridos amigos cualquier duda que tengáis en los comentarios hasta un próximo vídeo adiós no 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 no